Nos encontramos a orillas del río Ariari, majestuoso nuestro río que normalmente en esa época es cristalino. Hoy, por alguna razón, por algún cambio climatológico, el río está un poquitito de color amarillo, pero tiene agüita. Y como ustedes podrán observar, amables televidentes, aquí tenemos un grupo que en ese momento se va a embarcar. ¡¿Dónde estamos? ¡Aquí vamos a todos! ¡Un saludito para todos, Orinoquía! ¡Vamos arriba! ¡Aquí vamos a todos! De lanzarse a efectuar un recorrido de aproximadamente hora a hora, 30 minutos, que lo llevará o bien al Puente del Alcarabán o bien a Puerto Caldas. ¡Sí, señor! ¡Entonces ya saben! ¡Esta es la fiesta! ¡Allá va un chocueno! ¡Chocueno, bro! ¡Chocueno! ¡Ay, chocueno! ¡Esta es chocueno! ¿Chocueno? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡No, qué apartado! ¡Hija, lo mismo! La gente de apartado, un abrazo. Tenemos gente de marizales de apartado. ¡Levanten la mano a los de apartado! ¡Ahora de apartado! ¡Ya se fueron toda la gente de apartado! ¡Esta es! ¡Esta es la fiesta de nuestro Río Ariari! Y esto es lo que estamos invitando a todos ustedes, señoras y señores, para que conozcan las bellezas para hacer turismo. Turismo, algunos dirían que turismo de aventura. No, es un turismo natural y durante muchos años se ha practicado aquí. Viene el festival de verano en la ciudad de Granada, en este Río Ariari, donde aproximadamente se van a lanzar unas 5.500, 6.000 personas. TV Orinoquía, la imagen de nuestra región, les invita a hacer turismo en nuestro Río Ariari.